Mi casa se da llamada, casa de oración, casa de oración, casa donde tú vienes a llamar a Dios, donde tú vienes cargado y te vas a dar el descargado. Yo siento una presencia terrible en este lugar. Yo siento un avivamiento en el pueblo, en la iglesia del Señor terrible. Yo como lo presente a Dios en los dos últimos, no para ir a la nueva presa ahora. Pero como a través del Espíritu, como usted siente una parte libre en su vida. Debo saber a gente, aleluya, cuando Jesucristo le dice a la iglesia, a los sacerdotes, oye bien, le decía, mi casa se da llamada casa de oración y vosotros lo habéis hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque la habían hecho, aleluya, cuevas de ladrón. Y por eso se comentó este pepe, empezó a soltar y a virar a la presa, baba. Porque usted se ha ido cuando alguien coge algo para usar una araba, que no sabe administrar, oye bien, tú no sabes administrar un tanto de iglesia. Porque usted ha olvidado dirigir esa iglesia por el buen camino y traídos tras el dinero, alaba la buena, traídos detrás de los viedos, traídos detrás de la ofrenda. Y olvidado, no me dicen que se está, alea faltando de salir. Y hoy en día está, alea, ¿tras el al qué? Tras el mundo del pecado, alaba el prometado. Jesús predicando, dice que en este momento, a él llega un momento en que llegó un hombre, aleluya, dice, a ver, llamados a algo y le dice, este maestro. Aleluya, pues el himno vio. ¡Maestro! Pero con una voz de trompeta gritando con angustia, alabándose el nombre del Señor. Pero tú sabes por qué, porque cuando tú estás en el momento de prueba, tú dimes ante Dios, clama a Dios, alea, en dos encueños. ¡Sálvame, Señor, mírame! ¡No puedo con esta prueba! ¡No puedo con esta sincronza! ¿Verdad que sí? ¡Siento que no puedo más! Te dan ganas de dejarlo todo, alaba. Te dan ganas, alea, de salir corriendo, y a él, alaba. ¡Aleluya! Y dice que inmediatamente llegó el maestro. Jesucristo estaba apayecándose a la razón de la tierra, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de convertimiento, de transformación, amén, de sabiduría, amén, de libertad, amén, de libertad, amén, de contigo, amén, a ver, por esta hora. Y dice que entonces ahí no se acercó. ¡Maestro! ¡Mi hija está muerta, está muriéndose! ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! ¡Cuando tú vayas a ver el Señor! ¡Señor! ¡Mi hija está perdido ahora! ¡No la salva, pero salva, pero salva! ¡Señor! ¡Mi hija se está constituyendo! ¡Sálvame! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me estás bajo el colmo! ¡Sálvame! ¡No puedo más con esta carne! ¡Sálvame! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Sos de angustia! ¡Aleluya, Dios! ¡Dónde lo veo! ¡Aleluya, Dios! ¡Dónde lo espero! Pero hay una cosa aquí muy importante ahí. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Hay una cosa muy importante ahí es que en el momento en que tú clavas, dices el día 63, 3, ¡clama a Dios, clama a Dios y yo te acompañaré! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¿Sabés qué es usted? ¡Usted que le sirva a Dios! ¡Usted que abraza a Dios! ¡Usted que abraza a Dios! ¡Usted que manda las manos de ella hasta el cielo y le da la gloria a Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Y usted que deja ahí los pezones y tomamos alegrías de desespero a algo! ¡Gloria! Pero Dios, el Señor es todo un caballero, Dios no va lo que no le invita a nada. ¡Gloria, Dios! ¡Ey sabe esperar el momento en que se le abren las puertas para alentar! ¡Amén! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Y uno que no! ¡Aleluya! ¡Puede usted que le permite y entra! ¡No! Que se llama El Diablo, si Dios reprende lo echa fuera! ¡Y no pues es todo! ¡Ni no pues es todo! ¡Y dice la mira que inmediatamente! ¡Aleluya! ¡Ay los huecos desesperados, maestros! ¡Dios siempre amados, hermano! ¡Dios está presto con sus hoyos para escucharte! ¡Para ayudarte en el momento de la prueba, de la batalla, de la circunstancia! ¡A mí cortando! ¡Aleluya! ¡Lo que esté pasando! aunque tú creas a la vida que te estás jogando un vaso de agua, Dios está ahí, aunque has perdido un familiar, has perdido tu hermano cierta, Dios te va a dar la victoria, lo importante es que tú lo ayudaste a encaminarse, que hoy en día está ante los senos de Abraham, gozándose aquí, y Dios en el segundo día, lo vamos a ver allá, Le quieren volver allá, porque recuerdo cuando pillacé el mensaje aquí, eso me estaba duciendo, habría bien lo que te cuernas, porque ese mensaje se le colora a mente a ese hombre, cuánto lo va a darle disparar, el mensaje tiene que hacer efecto, cuánto lo va a darle disparo, oye Jairo, llegó el maestro, no al señor, porque acuérdate, el maestro no sabe Jairo, ha dado lo que vive Jairo fue el maestro y dice la vida que cuando Jairo se acercó al maestro le dijo maestro señor, mi hija está muerta se está muriéndolo y yo le pongo en este mensaje el tema que equivocado está el tema de este mensaje es que equivocado está usted sabe por qué la puta es el tema ahora mismo que me dio el señor ¿por qué equivocado está? porque Jairo estaba equivocado lo que pasa es que el dolor y los sentimientos lo estaban traicionando alaba, cuidado, cuidado, cuidado hay sentimientos que te traicionan el temor te traiciona el miedo te traiciona oye bien, tienen que llenarte de valentía espiritual hay pedidos por establecer el señor para que pueda traer con los días malos, los días que se acercan los días que vienen ¿cuántas horas después de esta hora? y dice que inmediatamente Jairo fue el maestro y le pidió con súplica que fuese a su casa ¿cuántas veces tú lo has pedido a Dios? Señor deja casa y mora allí haz algo con mis hijos, con mi esposa, con mi familia con mis vecinos alaba con el que me mandaba el platito de comida que se enojó con mi y ahora no me lo manda tócalo para que vuelva el platito de comida para que vuelva y me mande el platito de comida ¿verdad? ¡alá, alá, alá! ¡alá, alá! ¡alá, alá! ¡alá, alá! que no se han soportado la batalla que no se han soportado el día raro que cuando se le corrija de una chilla en gola que no se lo meten a Dios que no se soporten a la palabra de Dios que no nos sobren limpien que había 100 mandanos en sus bloques con su decencia en sus bloques ideales y no bajas del momento de la palabra de Dios que se le da esta y corta la batalla de Dios hay que endeverse en estos tiempos amado hermano porque hay pruebas que nosotros a veces que vienen nosotros pero hay pruebas que las buscamos nosotros ¿cuántas las habías? hay cantazos que vienen nosotros pero hay cantazos que nosotros buscamos ¿cuántas las habías estado? por eso hay que ir a la batalla de Dios que jade inmediatamente del Señor de la Caja de la Caja de la Caja yo necesito entonces este no es que equivocado es estar y dice que entonces y todo esto es su casa oye tú tienes que invitar al Señor a que vaya a tus clases a tus hijos a tu familia aleluya cuando a mí me invitan a la casa de hermanas a beber el calcetito negro aleluya si usted tiene que tener vidas me la voy a poner esta obra y me voy a comer la comida también de la roja aleluya aleluya oye y hay una fiesta que se está preparando que el maestro ya tiene conredes alábalo a ver con esta obra allí no va la chuleta allí no va la razón pero va a haber algo más importante que la razón que es el Espíritu de Dios la adoración una cena apetorada por el rey de los reyes señores y señores que es la cena hacia la tierra la noche de ver y la noche de abismo porque para vosotros es una cena especial no te la pierdas por nada crea con uñas y dientes con el perro javioso cuando le van a quitar el hueso ¿cuánto le van a dar? con el perro cuando tú te las rimas que le vas a quitar la carne mire mi amado hermano aleluya en sé que le sienta en sé que le sienta el diablo y le diganme yo a mí no me robo la bendición ni la ganadería que mi padre me va a dar ni la perrecita esa que está escrito a mi nombre a alguien que no lo sé oye no lo sale todo mío pero aquel día lo vas a hacer ¿cuánto le va a dar? voy a permitir que el diablo de terreno se me dice no pero y Jairo aleluya estaba equivocado pues que él creía que ya estaba todo perdido que su hija había muerto aleluya muchas veces usted se cree que está todo perdido ¿verdad que sí? ¿cuánto, cuánto? yo le doy esto a mi madre porque yo creía en eso también los humanos ¿quién levanta las manos? vámonos los humanos gringos en ellas no sé no veo nada oye iglesia ay, ay, ay alabas por Dios en esta obra alabas 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 que cuando tú dices esas palabras es cuando Dios está glorificando alabas